Y ahora, una galleta para todo el Perú y el mundo, internacional, Cristian Enrique Jacinta Malomino, el gran Quique para el resto de Yo Soy, para Jaime Producione con mucho cariño. Voy a quedar en tu casita, porque me siento un poco mal, me quedaré toda la vida, porque yo sé que durará a este corazón de viejo, que no supo remediar. Y he cansado por el tiempo, ahora se ha puesto a llorar, he regresado con mi fuerza y decidido a trabajar, para que debo conciñito, yo te quise soñar. Y ahora, vamos Yaco, este Yaco, Eli, Chucky de la Guairona, recrucen los chacales de la Guairona. Y ahora, sigue la cumbia y la alegría, el Chino Lee y su dulce y abanita, no hay más Nike, para ti Chino José. Y la gente de los barrios altos, con mucho cariño y con bastante sabor, eh, barrios altos. Voy a quedar en tu casita, porque me siento un poco mal, me quedaré toda la vida, porque yo sé que durará a este corazón de viejo, que no supo remediar. Y cansado por el tiempo, ahora se ha puesto a llorar, he regresado con mi fuerza y decidido a trabajar, para que debo conciñito, que un día quise soñar. Y un saludo muy especial, para Lenny y el Niño de Oro, el Pequeño Dilan, que lloran más a los ceros, mucho cariño. Y Tijita, allá en Argentina, en Buenos Aires. Para el Pequeño Dilan, el Niño de Oro. Pielita, Pabrito. Pielita, Pabrito, Pabrito. Pielita, Pabrito, Pabrito. Pielita, Pabrito. Pielita, Pabrito. Pielita, Pielita, Pabrito. Carencita de Chaparrada y Pangelad de la Celebrenada de Santa Anita. Pablito, lo máximo, Pablito. La gente va a caer. Y ya va, ya va, ya va. Esa canción, Le gustan galletas mucho Esta canción se casó galletas Si vamos a hablar de amor O mi gente no quiere Si vamos a hablar de ti, de mí Pero no vamos a venir Importante corazón Para seguir el que quiere Importante dulce amor Para seguir el que quiere Importante corazón Para seguir el que quiere Importante dulce amor Para seguir el que quiere Y te dice Wilson Jackson Por tanto grande Y te dice Cecilio Ortiz Por Fuente Nuevo De Nueva York Buenas y Rosy De Nueva York Para seguir el que quiere Si vamos a hablar de amor O mi gente no quiere Si vamos a hablar de ti, de mí Pero no vamos a vivir Importante corazón Importante dulce amor Y ahora, sigue la cumbia peruana Con la voz del gran Cristian Palarenza de Yo Soy Simplemente, imparable, Cristian Enrique, Jacinta Palomino Coriano El gran Galleta, el gran Cotito Junior Y ahora, escucha esto Otro éxito con la voz del sonero menor El gran Galleta y sus puñalazos de la cumbia peruana Quieres, queres, acabas con el amor de quien Quieres, queres, disminuyendo a eso en fin Y ahora, sigue la cumbia peruana Y ahora, sigue la cumbia peruana Y ahora, sigue la cumbia peruana Solo, sigue la cumbia peruana Quieres, queres, queres, sigo a mi marido Y ahora, sigue la cumbia peruana Y ahora, sigue la cumbia peruana Y ahora, sigue la cumbia peruana Chucarino 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 Y Giovanna Grande Capo Llorelita Y suena bautista Y suena bautista Y suena bautista Y suena bautista Chucarino Chucarino La gente, la curva De Rico Pariate Ahí está, amigo Jordi Chucarino